Bienvenidos a Descubriendo la Tecnología Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Representación del Conocimiento. Hasta ahora hemos estado viendo las diferentes lógicas, hemos estado viendo cómo se hace inferencia con ella, también hemos definido un lenguaje ya más orientado a hacer una inferencia un poco más efectiva, ser un poquito más efectivo, cómo trabajar con ciertos entornos más complejos, más simples, etc. No quería terminar la parte de Planificación sin antes transmitiros algo de información, conocimiento sobre ciertas prácticas que llevan a cabo estos ingenieros de conocimiento y que transmitíralos a vosotros para que por lo menos las tengáis en cuenta. De esa forma hagáis bases de conocimiento y hagáis agentes más efectivos. Mejores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar la serie de vídeos sobre representación del conocimiento. Mejor dicho, te habría llamado representación efectiva del conocimiento o conocimientos sobre la representación del conocimiento. Con la selección, ¿de acuerdo? Entonces, la motivación, como digo, es crear bases de conocimiento útiles y efectivas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro subjetivo? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta serie de vídeos? Lo que vamos a ver en esta serie de vídeos, y no digo que van a ser tres, ¿vale? Van a ser cómo representar y organizar los objetos. Ya hemos visto ejemplos, ya hemos visto que esos ejemplos se podrían modelar de diferentes maneras, etc. Bueno, pues, ¿cuáles son las mejores representaciones y organizaciones de esos objetos y de esos entes en un momento en que estamos trabajando, los objetos, el mundo, etc., etc.? Por otro lado, ¿cómo podemos representar el tiempo de forma efectiva con la lógica? Hemos visto algunos ejemplos, algunas técnicas y demás. Bueno, pues, aquí vamos a profundizar un poquito más en esa representación del concepto tiempo, ¿de acuerdo? No en sí el tratamiento del tiempo, que ya hemos visto diferentes técnicas para dar el tiempo, sino cómo representarlo, mejor dicho, de forma efectiva. Por otro lado, vamos a ver también algunas cosas sobre el tratamiento de la incertidumbre. Lo mismo, hemos visto ya cosas sobre el tratamiento de la incertidumbre, desde la lógica difusa a otra serie de conceptos. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en algunas cosas, en algunos aspectos de esto, y había algunas cositas que me he ido apuntando y que creo que puede ser interesante transmitirosla. Por último, pues, algunas técnicas para mejorar el razonamiento. O sea, aquellas técnicas que hemos visto hasta ahora para hacer razonamiento, deductivo, etc., etc. Bueno, pues, ¿cómo podemos incluso mejorarlo un poquito más? Sobre todo, desde el punto de vista de cómo crear, bueno, pues, bases de datos o de conocimiento efectivas para poder hacer mejor razonamiento, ¿de acuerdo? Hay un tema que hasta ahora he pasado un poco por alto. Es un tema de ciertas nomenclaturas que suelen ser un poco confusas para la gente cuando llega. Es muy común que cuando tú tratas este tipo de inteligencias artificiales, cuando empiezas a trabajar con este tipo de inteligencias artificiales, te compras el típico libro, ¿vale? Algunos ya os he comentado sobre ellos, los que yo uso y demás, y te empiezan a hablar directamente de ontologías, personomías y cosas de estas, ¿no? Dando por hecho que sabes lo que son. ¿Cuál es el mayor problema? Que la mayoría de la gente ni sabe lo que es, y encima cuando lo explican, lo explican de una forma tan técnica que no... O sea, sí, muy rigurosa, muy concreta y, bueno, está muy bien explicada, pero de una forma tan técnica que la gente no lo entiende. Yo voy a hacer algo que a lo mejor hay gente que no le gusta, que es, me refiero a expertos que no le gustan, y es intentar explicarlo de forma sencilla y con palabras sencillas, aunque no sea tan riguroso y no sea, no esté siendo lo suficientemente exacto, ¿de acuerdo? Pero me da igual, lo que quiero es que la gente lo entienda, ¿vale? ¿Qué es una ontología? ¿Vale? ¿Qué es una ontología? Una ontología básicamente es una jerarquía de categorías de objetos, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos objetos, cada uno de esos objetos van a pertenecer a la categoría. Por ejemplo, Pedro, Juan y Manuel, pues pertenecen a la categoría humano, por ejemplo. Yo que sé, María y Pepa pertenecen a la categoría cocineras, por ejemplo. Es decir, cada objeto concreto del mundo va a pertenecer a una serie de categorías, una o varias, porque, por ejemplo, María puede pertenecer a la categoría mujer, a la categoría cocinera, a la categoría madre, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a coger los objetos y vamos a definir una serie de categorías, una forma de agrupar esos objetos, de alguna forma, ¿no? La categoría definitiva es una agrupación de objetos. Un objeto puede pertenecer a una o varias categorías. Entonces, esas categorías se van a poder estructurar en forma de jerarquía, ¿vale? Si tenéis conocimiento sobre programación, que yo creo que es la forma mejor de explicarlo, por lo menos a los programadores, os diré que esas jerarquías son lo mismo que las jerarquías de clases dentro de la programación orientada a objetos. Y, de hecho, esto fue una de las bases, mejor dicho, de la programación orientada a objetos, junto con los marcos, que lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que realmente nosotros tenemos un objeto, por así decirlo, vehículo, y el objeto vehículo, a su vez, pues puede ser de tipo coche, de tipo avión, de tipo barco, etcétera, etcétera. A su vez, los coches, pues pueden ser utilitarios, pueden ser coches de lujo, pueden ser deportivos, pueden ser... Es decir, en definitiva vamos a generar una jerarquía de categorías de objetos en las que cada objeto podemos asignárselo a una categoría, por ejemplo, y sabemos, a su vez, que por pertenecer a esa categoría, también pertenece a otras que están por encima de él, ¿de acuerdo? O sea, si tú perteneces a la categoría coche de lujo, perteneces también a la categoría de coches y, a su vez, perteneces a la categoría de vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, esas jerarquías, que en un momento dado se crean para categorizar todos los objetos que existen en el mundo, por así decirlo, tanto reales como virtuales, se llaman ontologías, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que ha estudiado durante mucho tiempo las ontologías y ha intentado incluso crear ontologías genéricas, es decir, incluso ha intentado modelarse el mundo al completo, cosa que, no sé hasta qué decir el punto, puede ser útil, pero, bueno, lo ha intentado hacer, ¿de acuerdo? Como digo, esto fue un poco la base de la programación orientada a objetos. Y estas jerarquías van, como siempre, desde lo más general a lo más específico, es una especie de árbol, la especie de árbol digo una especie, porque en realidad, al poder pertenecer un objeto a varias categorías, puede ser que no sea un árbol como tal, sino que sea un grafo, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, suele ser grafo. Entonces, bueno, vale, lo más general a lo más específico, y podemos verlo un poco como la herencia o la jerarquía de clases dentro de lo que es la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Hay ontologías de propósito específico y hay ontologías de propósito general. Las de propósito general lo que intentan es que sean lo más reutilizables posibles. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos luego utilizarlas en nuestros proyectos. Básicamente, lo que intentan es eso, es decir, diseñar una ontología para que luego nosotros no tengamos que rehacerla, o sea, hacerla, modelar el mundo al completo, ¿de acuerdo? Desde cero. Sino que lo que podamos es reutilizar ya el trabajo que han hecho otras personas. Entonces, hay una serie de bases de datos, por así decirlo, yo la llamo así, bases de datos, aunque el nombre específico es eso, son ontologías, en las cuales, pues, tenemos definidas ya jerarquías de objetos, o del mundo real, o del mundo virtual, o del mundo con el que estemos tratando. Como digo, las hay de propósito específico, más específico, y las hay de propósito más general, ¿vale? Entre ellas, por lo menos las que yo he visto que son más conocidas, por si queréis echaros un vistazo, están BDpedia, CIC, TextRunner y OpenMind, ¿de acuerdo? Estas realmente son ontologías de propósito general que, en un momento dado, si queréis, podéis utilizar, no sé si todas son, no sé si son de pago o no son de pago, la verdad es que no lo he olvidado, pero quiero decir que, por lo menos, si ya sea pagando o serían libres, pues, podéis utilizarla para vuestros proyectos, si lo posicionéis o por todo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos lo que se llama las personomías. Realmente, por explicarlo de una forma muy sencilla, una personomía es una ontología específica de un campo de conocimiento. O sea, básicamente, la ontología lo que intenta es más estudiar lo que son las relaciones entre ciertas categorías de objetos y se centran más en eso, es decir, en cuáles son las relaciones que hay entre ciertos objetos y cómo, en un momento dado, podemos modelar el mundo, por así decirlo. Y por otro lado, la otra sonomía es, vamos a centrarnos en un problema concreto, en un área concreto de conocimiento, de la ciencia o de lo que sea, y vamos a crear una ontología para eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le interesa más es que sea lo más riguroso posible con el mundo con el que estamos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, podríamos llamarlo una taxonomía. Estas definiciones son mías y, por supuesto, no son rigurosas, no son exactas, no son del todo buenas, pero creo que para, por lo menos, cuando leéis cierta literatura, cuando leéis cierto libro, cuando veis ciertos vídeos, si hablan de ontologías y taxonomías, que sepáis que básicamente, en principio, están hablando casi de lo mismo, lo único, pues, que lo que estábamos hablando es de hacer una serie de jerarquías de objetos, ¿vale? Como si fuese, como os digo, una especie como de jerarquía de clases de la programación orientada a objetos, para poder trabajar con ella, ¿vale? Entonces, por ejemplo, existe la taxonomía, pues, por ejemplo, de las interfaces gráficas de usuario. Por ejemplo, sería una taxonomía, cuando tú trabajas con ventanas, botones, controles, etcétera, etcétera, o en ciertos eventos y demás, en la programación orientada a objetos, en cuanto a interfaces gráficas, pues eso sería, por ejemplo, la taxonomía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el gran problema que ha tenido siempre? Porque esto se viene haciendo desde los años 50, 60, prácticamente se empieza a trabajar con ontologías, incluso yo creo que antes, porque esto es un tema más, casi también, desde el punto de vista casi lingüístico y demás, también se suele, o sea, se han hecho este tipo de estudios. Entonces, ¿qué ocurre? Se llevan desde hace ya décadas trabajando en este área. ¿Cuál es siempre uno de los mayores problemas, uno de los mayores inconvenientes que se ha encontrado cuando se definían ontologías o cuando se definían taxonomías? Pues lo de siempre, la incertidumbre. La incertidumbre que nos encontramos a veces de cómo definimos ciertas categorías, cómo definimos ciertas relaciones entre esas categorías, etcétera. Entonces, hasta ahora, a pesar de que se están definiendo ontologías y se están definiendo taxonomías, incluso ya hay algunas definidas, como digo, ya muy grandes, ¿vale? Pues seguimos teniendo este problema. O sea, sigue existiendo este problema. Por eso, como siempre ocurre, la parte del área lógica está un poquito todavía atascada en ese sentido porque la parte lógica es como si tuviera un techo en el que siempre choca, contra el que siempre choca, en el cual no logra romperlo, no logra superarlo. Y ese techo es cuando se llega a cierto grado de incertidumbre, el sistema no es capaz de manejarlo bien. Mientras que, por ejemplo, con otros sistemas como las redes neuronales o incluso las redes bayesianas se ha logrado superar, por lo menos llevarlo a un punto mucho más alto, ¿no? Y de hecho, últimamente, con el deep learning, con el hábito profundo, perdón, pues se ha encontrado que ya estamos llegando a unas cotas muchísimo más altas de lo que ha logrado, por ejemplo, en este caso, la lógica, ¿de acuerdo? De todas formas, sí que tengo que comentaros, aunque lo veremos más adelante, que una de las cosas que la lógica es mejor que las redes neuronales, pero muchísimo mejor, es cuando tú intentas saber qué razonamiento has llevado a cabo para llegar a esa conclusión. Bien, entonces, eso las redes neuronales al día de hoy no pueden hacerlo, porque en un momento dado las redes neuronales realizan una tarea, pero no te son capaces de explicar por qué lo hacen así y cómo han llegado a esa conclusión, mientras que la lógica sí que te lo permite, ¿de acuerdo? Bien, categorías. Hemos hablado que las categorías, en definitiva, pues los objetos los vamos a agrupar en categorías, ¿de acuerdo? La lógica de primer orden, las categorías se podrían representar de dos formas. ¿Vale? Hasta ahora, pues, como no quería entrar en este tipo de explicaciones, no lo he comentado, he hecho los ejemplos y ya está. Ahora lo comento, ¿vale? Las categorías, cuando nosotros en un momento decimos un objeto pertenece a la categoría, lo podríamos hacer, hasta ahora, pues, a veces, en algunos ejemplos, los hemos hecho como predicados, de esta forma, ¿vale? Diciendo objeto, categoría, o otras veces lo hemos utilizado como si la categoría en sí fuese un objeto, ¿vale? Tenemos objetos concretos y tenemos objetos, por así decirlo, más genéricos, clases, por así decirlo, que sean las categorías, ¿vale? Se simboliza como un nombre, o sea, como un objeto, o sea, decir, como un nombre mayúsculas a algo concreto. Cuando trabajamos de esta forma, tiene ciertas ventajas frente a como trabajamos de esta, ¿de acuerdo? Dependiendo con lo que estemos trabajando, por ejemplo, cuando yo he visto, bueno, cuando yo he explicado, mejor dicho, lógica de primer orden, hemos utilizado esta, ¿vale? Pero cuando ya hemos empezado con pdl y demás, en muchos casos hemos utilizado esta. ¿Por qué? Porque tiene ciertas ventajas, ¿vale? Esta muchas veces, para poder indicar que un objeto es de una categoría, en vez de hacerlo así, como lo hemos hecho aquí, lo hacemos así, diciendo que objeto es miembro de una categoría. Ahora, si habéis visto alguna vez programación orientada a objetos, que imagino que sí, veréis que este tipo de representación se usa mucho. Cuando tú le dices que un objeto es miembro de una clase, por ejemplo, una instancia es miembro de una clase. Esto tiene ciertas ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Pues, por ejemplo, se me ocurrían dos que las reclamaban, ¿vale? Primero, primero, perdón, permite facilitar la definición de jerarquías. ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros podemos decir que una categoría concreta, ¿vale? Es subcategoría de otra más genérica, ¿vale? Mientras que de esta forma es más difícil, porque ¿cómo indicas que esta categoría, a su vez, es hija de otra mayor? No es fácil, ¿vale? Por no decir que en muchos casos es imposible. Entonces, en este caso, sí. En este caso, como lo estamos definiendo como si fuera un objeto, pues podemos decir que este objeto, que en este caso ese objeto puede representar a un objeto concreto o puede ser representada, en este caso, a una categoría. Pues esta categoría es subcategoría de una más genérica. Pero también podemos poner lo que hemos puesto aquí, que un objeto es, así decir, pertenece a una categoría. O sea, que básicamente es lo mismo. O sea, lo podemos poner de esta forma, de hecho. De hecho, y así es como se suele representar. Diciendo que algo concreto es algo, o sea, es decir, pertenece a algo más genérico. ¿Vale? Para eso utilizado la palabra es en castellano. Pero hemos utilizado is, ¿vale? O que es un operador en muchos lenguajes, en muchos lenguajes se utiliza el operador is, ¿vale? O incluso el símbolo matemático de pertenencia. De un objeto pertenece a un conjunto, por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno, lo he puesto así porque creo que puede ser más fácil de entender lo que está haciendo. Básicamente lo que está diciendo es que esto pertenece a esto otro. Entonces, podríamos decir concreta, es genérico, simbolizando que esto pertenece a una categoría superior, que es genérica, ¿vale? O genérico. O que un objeto pertenece a una categoría, ¿de acuerdo? Por otro lado, también permite definir atributos a las categorías. Indicando, pues, como lo haríamos, pues, como si fuese un predicado, ¿no? Categoría, atributo. ¿De acuerdo? O sea, también podemos definirlo dentro de una relación, poniendo categoría, valor. Y de esa forma podemos asignar que para esta categoría, un atributo tiene un valor por defecto. Por ejemplo, objeto, atributo, coma, vamos a decir, perdón, atributo, objeto, coma, valor. Para decir que un objeto en concreto tiene un valor para un cierto atributo, ¿no? Entonces, esto, lo mismo. Aquí va a ser muy difícil de hacer. Aquí es mucho más fácil de hacer. Entonces, yo os recomiendo que cuando estéis diseñando esta base de conocimiento, pues, tratéis las categorías, las clases, por así decirlo, como si fuese un objeto más, ¿vale? De esa forma vais a poder trabajar con objetos y categorías al mismo nivel y va a ser mucho más fácil. Porque ahora, la verdad, cuando estáis haciendo inferencia, realmente os da igual. Lo que vais a tener son, por así decirlo, objetos, ¿vale? Ya sean concretos o distancias, por así decirlo, o clases, y raciones entre esos objetos, ¿de acuerdo? O sea, que ahí nos acercamos un poco a lo que sea la programación orientada a objetos que hemos visto, bueno, pues, a lo largo de muchos años en nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿Qué más ventajas tiene el hecho de utilizar categorías? Ya no de representarlas de una forma u otra, sino el hecho de que nosotros empecemos a trabajar con categorías en vez de trabajar con objetos concretos, con instancias. Bien, la primera ventaja, gran ventaja, es que mejora el razonamiento. ¿Por qué? Porque se realiza el razonamiento sobre las propias categorías. En este caso, como he dicho, lo podemos equiparar a las clases de la programación orientada a objetos o también podemos llamarlo tipos de objetos, ¿de acuerdo? Para entenderlos. Pero, básicamente, el razonamiento podemos hacerlo sobre las propias categorías. En vez de sobre objetos concretos en sí, o sea, es decir, no sobre las instantes, ¿vale? Esto mejora muchísimo, muchos razonamientos. Porque, realmente, si nosotros, imaginaros que nosotros estamos sacando información sobre un objeto, ¿no? Y sacamos una cierta información. Esa información no podemos trasladarla a otro objeto que sea similar a este. Porque, en principio, como son dos objetos diferentes y son cosas diferentes, por así decirlo, pues no podemos trasladar la información que hemos obtenido a partir de uno en otro. En cambio, cuando trabajamos con categorías, sí, porque al razonar sobre la categoría, nosotros luego podemos saber que si este objeto pertenece a esa categoría y este también, entonces tienen propiedades similares, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas, aunque parezcan obvios, pero va a depender mucho de cómo enfoquemos nuestra forma de trabajar, ¿vale? Nuestra forma de modelar el mundo. Entonces, por eso digo que el razonamiento va a tener una serie de ventajas, no voy a entrar en todas ellas, simplemente os lo comento por encima. Es mejor trabajar con categorías que solo con objetos. Y digo solo con objetos porque realmente nosotros cuando trabajamos con categorías podemos también trabajar con categorías y con objetos y relaciones entre ambos. O sea, es decir, se puede mezclar ambas. Es decir, podemos trabajar haciendo razonamientos sobre objetos, haciendo razonamientos sobre categorías o haciendo razonamientos sobre objetos y categorías al mismo tiempo. Entonces, eso conlleva ciertas ventajas, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra cosa que también viene del mundo de inteligencia artificial y que luego se trasladó al mundo de la programación de informática como es la herencia, ¿de acuerdo? La herencia nos permite simplificar mucho la base de conocimiento, ¿vale? Porque nosotros lo que podemos hacer es asignar atributos a las categorías. De forma que sabemos que cualquier objeto que pertenezca a esa categoría tiene los mismos atributos. O por lo menos son atributos comunes a todos los objetos de esa categoría. Luego podemos hacer es crear valores específicos para esos objetos. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo que cuando nosotros en programación definimos una clase o una estructura y definimos ahí ciertos atributos. Si luego creamos una instancia, la instancia en definitiva lo que estamos diciéndoles es para cada uno de los atributos asignándole un valor concreto. Pero básicamente la información, por así decirlo, de qué atributos lleva a ese objeto para estar en la clase. Esto es lo mismo. Es decir, vamos a simplificar la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros al definir los atributos en una categoría lo definimos solo una vez. Si luego tenemos mil objetos de esa categoría, solamente tenemos que decir que ese objeto es de esa categoría. Y automáticamente sabemos que todos esos objetos, todos ellos tienen esos atributos. De la otra forma tendríamos que definir un objeto y atributos para ese objeto. Otro objeto y atributos para ese objeto. Otro objeto y atributos para ese objeto. Con lo que estaremos repitiendo una y otra vez la misma información. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos que definir ciertos mecanismos de herencia dentro de las categorías y de los objetos para que de esa forma no solamente se trasladen los atributos a los objetos, de categorías a objetos, sino también de categorías superiores a categorías inferiores. Entonces, creamos una especie como de jerarquías, de herencias, ¿de acuerdo? Que nos simplifica mucho la base de conocimiento. Ahora vamos a empezar a definir ciertas cosas que pueden ser útiles. ¿Vale? Me refiero a que hay veces que tenemos que trasladar cierto conocimiento o ciertas estructuras del mundo real a nuestra base de conocimiento. Y si no lo hacemos bien, podemos estar engañándonos. ¿Por qué? Porque a lo mejor creemos que estamos representando ciertas cosas y no es así. Porque estamos representando otras diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de las particiones. Es muy común que normalmente nosotros, como seres humanos, recurramos a la disyunción como algo exclusivo. Es decir, ¿te vienes conmigo al cine o te vas a ir al parque con tus amigos? Eso es una disyunción, es un OR, ¿vale? Es un esto o lo otro. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros suponemos que eso es exclusivo. Es decir, o haces una cosa o haces la otra, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. En cambio, en lógica, en la disyunción, el OR, no es exclusivo. Por defecto, no es exclusivo. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Pues que muchas veces, para modelar eso, utilizamos los mecanismos de disyunción normales de la lógica, A o B. Hemos cometido un error. Porque puede ser que realmente lo que queremos decir es que o A o B, ¿vale? El SOR, por así decir, XOR, que sería el OR exclusivo, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería la programación. Bueno, aquí, cuando queremos definir la disyunción exclusiva, lo que tenemos que hacer es definir una propiedad, ¿vale? Una relación, un predicado, por así decirlo, que se simbolice eso. Es decir, tenemos que definir un predicado que se llame, por ejemplo, disjuntos, en el cual, cada vez que lo utilicemos, sepamos qué significa que es o uno o lo otro, ¿de acuerdo? Pero no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, a partir de ahí, ya podemos trabajar con él, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que el propio lenguaje de lógico o de programación no lo dé, pero si no, tenemos que definirlo nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos que definirlo de alguna forma para indicar que esto no es una disyunción normal y corriente, sino que es una disyunción exclusiva, ¿vale? Yo he puesto disjuntos, pero podría haber puesto aquí disyunción exclusiva, lo que sea, bueno, un nombre que en un momento dado sepáis vosotros que es realmente una disyunción exclusiva, ¿de acuerdo? Otra cosa relacionada, pero que tiene relación, pero que es muy diferente, es lo que se llama una descomposición exhaustiva, no exclusiva, exhaustiva. Esto lo que viene a decir es, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto, aquí lo he llamado todo, ¿vale? Un todo, y queremos indicar cuáles son las partes de ese todo, ¿de acuerdo? Y queremos hacer la lista completa, ¿vale? La lista completa. Entonces, queremos ser exhaustivos, que se llaman exhaustivos, es cuando damos la lista completa de algo, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es que este todo se divide en tres partes, uno, dos y tres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un todo dado podemos decir, pues el motor de un coche se compone de tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. O el ser humano se compone de, por ejemplo, estómago, corazón, pulmones, etc. Es decir, son listas exhaustivas que definen un todo, ¿de acuerdo? Por eso he puesto aquí, entre corchetes, esto, ¿vale? Como diciendo, esto es un objeto, por así decirlo, y esto es el todo. Entonces, este todo se descompone en esta lista de objetos, por así decirlo. No sé, en un momento dado, qué tipo de lenguaje lógico tengáis. Muchos de los lenguajes lógicos tienen la lista como, o el conjunto, como algún tipo de dato primitivo. Si no, tendréis que definirlo vosotros de alguna forma. Pero, normalmente, lo que hay que decir es que hay que definir un predicado, por así decirlo, que indique que esto de aquí, esta lista de aquí, es una descomposición exhaustiva de este todo. Por eso he puesto aquí, exhaustivus. ¿Vale? Para haberlo llamado de otra forma, pero bueno, le he puesto ese nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Uno de los errores que se comete aquí, uno de los errores típicos que se comete aquí, es suponer que estos son siempre disjuntos. Son categorías disjuntas. Que si tú perteneces, si en este todo perteneces a uno, no puedes pertenecer a dos o a tres. Y eso no es así. Es decir, cuando estamos hablando de descomposición exhaustiva, podría darse que un objeto, una instancia, pudiera pertenecer a una o más categorías de las que forma parte el todo. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo, por ejemplo, las células de grasa, por poneros un ejemplo, pueden pertenecer a diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano se divide en órganos, y de forma exhaustiva podemos decir, pues tal órgano, tal órgano, tal órgano, ¿no? Pero luego, ciertos objetos concretos, como una célula en concreto, puede ser que pertenezca a una categoría, o a otra, o a ambas, o a lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay veces que nosotros lo que queremos definir es lo que se llama una partición. Una partición es una disyunción exclusiva y a su vez exhaustiva. Es decir, lo que estamos diciendo es que este todo se divide en estas partes, y además, si un objeto concreto, nada más que puede pertenecer o a este, o a este, o a este, o a este. ¿De acuerdo? Es decir, eso se llama partición, es lo que se define como partición. Entonces, dependiendo con lo que estemos trabajando, tenemos que definir diferentes predicados, para que de esa forma, nosotros tengamos claros en cada momento, qué operaciones podemos realizar con unos y con otros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente aclararlo, porque son cosas que muchas veces se cometen estos errores. Bueno, yo los he cometido bastante a menudo, cuando empezaba con el tema este de la lógica, he cometido este tipo de errores, y la verdad es que, bueno, pues luego leyendo libros y demás, me lo he ido apuntando, porque son cosas que suelen comentar los ingenieros de conocimiento, que ya llevan años de experiencia en esto, y que, bueno, pues suelen ayudar. ¿De acuerdo? Más definiciones útiles. En un momento dado, aparte de lo que son las particiones, a veces tenemos lo que se llaman, bueno, pues composiciones. ¿De acuerdo? Yo en un momento dado, creo que la forma más fácil de explicar lo que es una composición, lo que es una agregación y demás, es recurrir a lo que es la pronunciación de cada objeto. Si alguna vez habéis visto un poquito sobre clases y demás, me refiero más en cuanto a lo que es el diseño de clases, hacer análisis de software y todo este tema, bueno, pues cuando trabajamos con programación orientada a objetos, se suele hablar de una propiedad que es la composición, o la agregación también, en la cual, bueno, te dicen, tú tienes una relación de composición cuando tú tienes objetos que pertenecen a otro superior, y normalmente van todos en conjunto, es decir, no puede existir el concreto, por así decirlo, sin existir el genérico. Suelen poner siempre el ejemplo de la mano, es decir, un dedo pertenece a una mano, ¿de acuerdo? Entonces, la composición sería dedo parte de mano, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que lo que te quieren decir normalmente, digo en la programación orientada a objetos, es que ese dedo no puede existir de forma independiente, ¿sí? Te puede costar un dedo de forma independiente, pero lo que quiero decir es que, básicamente, cuando tratamos de cosas normales, pues lo que te están diciendo es que los dedos pertenecen a la mano, que la mano pertenece a un brazo, por ejemplo, que el brazo pertenece al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de composiciones, pues son composiciones, ¿vale? Se suelen definir, se pueden definir, vamos, dentro de lo que es la lógica, con un predicado de tipo parte de, a indicar que una parte, es decir, algo, un objeto o una categoría, es parte de otra, que es más genética, ¿vale? Eh, dedo, parte de mano, mano, parte de brazo, por así decirlo. Indicando, yo digo que, se suele sobreentender que cuando se define de esta forma, esta parte no puede, por así decirlo, funcionar de forma independiente, no puede ser, no es un objeto independiente. Si puede ser un objeto independiente, entonces, se suele tratar más como agregaciones, ¿de acuerdo? Cuando tú agregas varias cosas, lo juntas, ¿vale? Lo juntas, eh, para hacer una lista o una composición, y bueno, lo juntas, pues para mejorar una tarea. Pero, en, pero luego podría funcionar de forma independiente. Entonces, en ese caso se habla más de agregaciones. Pero bueno, aquí simplemente, comentarlo, bueno, pues que se puede diseñar de esta forma. Se puede diseñar así, para indicar que es una composición, o se puede definir así, para indicar que es una agregación. Que, en definitiva, una agregación, tenemos que verlo como una lista o colección de objetos. Entonces, si lo único que estamos haciendo es poniéndole un nombre a una lista de objetos. Tenemos una lista de objetos, y le estamos poniendo un nombre, ¿de acuerdo? Luego ya, eh, realmente, si dijéramos, no es que estos objetos pertenecen, realmente pertenecen a otro. Bueno, pues lo podemos diseñar como una subcategoría. Lo podemos diseñar, o sea, no podemos confundir lo que es una subcategoría de lo que es una composición, ¿vale? Es decir, un coche es un vehículo, eso es una subcategoría. Es decir, un coche es una subcategoría de vehículos. Pero, aquí estamos hablando de una agregación, es más bien una, o sea, es decir, juntar cosas para crear otra más grande, ¿vale? Por ejemplo, si juntamos un motor, unas ruedas, una carrocería y demás, pues construimos un coche, ¿vale? Entonces, coche, que es una agregación, sería una lista de una serie de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una agregación. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay veces que nosotros, cuando definimos una composición, ¿vale?, queremos definir todas las partes de las que se compone. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una partición de partes. Es decir, es una mezcla de las particiones que hemos visto antes con la composición de ahora. Lo que estamos diciendo, en definitiva, con esta sentencia, vuelvo a repetir, estos nombres me los estoy inventando yo, vosotros tenéis que decir, lo que vosotros queráis, es decir, que este todo se compone, se compone de estas partes, ¿de acuerdo? Estas partes, por así decirlo, no podrían trabajar, no podrían existir de forma independiente. Tienen que formar, o sea, forman parte de este todo y no se pueden dividir, no se pueden dividir. Pero, a su vez, estamos indicando, además, que cada una de estas partes, ¿vale?, es una partición, o sea, es decir, forman parte de una partición. Es decir, estas partes, ¿vale?, pues son una lista completa de lo que es este todo y que una instancia de un objeto navaje puede pertenecer a una de estas partes, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurrió el ejemplo del coche, ¿no? Es decir, el coche forma, bueno, pues una partición del coche, pues son una lista de todas las piezas del coche, ¿vale? Motor, embrague, caja de cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en un momento dado nosotros tenemos un motor concreto, bueno, pues un motor concreto, forman parte de la categoría motor, ¿vale? Pero un motor no es un embrague, ni puede ser un pedal del freno, ni puede ser un asiento, ¿vale? O sea, pertenece a un objeto en concreto, que en este caso es un motor, pertenece a una categoría concreta, ¿de acuerdo? Entonces, es una mezcla de lo que es la composición y una partición, o sea, es una partición de la composición, ¿de acuerdo? Una partición de partes. Todo esto, en definitiva, como digo, son solamente guías, ¿vale? Consejos para ayudaros a modelar el mundo, ¿de acuerdo? O sea, que esto no quiere decir que lo tengáis que hacer exactamente así. Simplemente que tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas cuando modeléis el mundo para no cometer ciertos errores, ¿de acuerdo? Bien, hemos estado viendo categorías. Hemos visto objetos. Ahora vamos a tratar algunas cosas típicas que tienen que ver con los atributos. Los atributos se suelen asociar, realmente lo que se hace es que se define un atributo a una categoría, se asocia a una categoría, pero luego se tiene que dar un valor. Esos valores pueden ser numéricos o simbólicos, ¿de acuerdo? En principio no hay ningún problema. Se le asigna un valor, si es numérico, pues numérico, si es simbólico, pues simbólico, ¿de acuerdo? Pero suele haber ciertas cosas que hay que tener en cuenta con los atributos y más bien con los valores de los atributos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Los atributos suelen llevar lo que se llaman mediciones, ¿vale? Mediciones se refiere a que, pues llevan un número, o llevan un valor o lo que sea, que en un momento dado se corresponden con una medición de algún tipo, ¿vale? Puede ser una medición numérica o puede ser otro tipo de medición en algo breve, ¿de acuerdo? Si fuese numérica, ¿vale? Se utiliza lo que se llaman funciones de unidades, ¿vale? Y se suelen definir de esta forma. Por ejemplo, se puede definir que la longitud, que es una propiedad, un atributo de la categoría L1, ¿vale? Podría ser un objeto, pero bueno, en este caso vamos a suponer que es una categoría L1, pues tiene un atributo, se llama longitud, ¿vale? Una propiedad, se llama longitud, y eso estamos diciendo que es igual a 10, ¿vale? Pero en un momento dado, es importante indicar cuál es la unidad, ¿vale? Porque aquí son 10 metros, 10 centímetros, 10 kilómetros, ¿qué es? Entonces, eso se suele hacer de esta forma, ¿vale? Entonces, para indicar que la categoría L1 tiene una longitud de 10 metros, pues lo solemos poner de esta forma. Es decir, estas son las funciones de unidades, esto, ¿vale? Cuando definimos la unidad, y lo que se le pasa, por así decirlo, entre paréntesis y eso, o sea, de definitiva, esto es la propiedad, ¿vale? Pues el objeto de aquí dentro, pues es normalmente un número, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos diciendo, como digo, es que la categoría L1 tiene una longitud de 10 metros. O el objeto L1 tiene una longitud de 10 metros, porque puede ser un objeto concreto, ¿de acuerdo? Luego, hay otra cosa que se llama conversiones entre unidades. Aquí ya depende un poco de lo que vosotros tengáis como lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que permiten hacer operaciones matemáticas, otros que no, ¿vale? En este caso, es supuesto que sí, que te permite hacer operaciones matemáticas. Entonces, podemos definir una serie de funciones de unidades para convertir unas en otras. Aquí lo que estamos diciendo es que los centímetros son 10 metros, ¿vale? Si nosotros aquí en metros pasáramos la D fuese 1, por ejemplo, pues aquí diríamos que centímetros es 100 por 1, 100, pues sería 100, ¿de acuerdo? Pero claro, esto depende de que aquí, esto de aquí estamos haciendo una operación matemática. Entonces, depende de que nuestro lenguaje admita o no admita operaciones matemáticas. ¿Que las admite? Podemos definirlo de esta forma, porque realmente estamos diciéndole, por ejemplo, aquí 20, si le pasamos 20, aquí estamos diciendo que 20 metros son 2000 centímetros. Si no me equivoco, sí, 2000 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esas son también funciones muy típicas dentro de lo que es el tratamiento de valores para atributos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos atributos numéricos? Cuando tenemos atributos numéricos es muy fácil ordenar. Es muy fácil ordenar porque lo único que tenemos que hacer es comparar estos valores. En todo caso, si los valores tienen diferentes unidades, las convertimos a una unidad común para poderlas comparar. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos valores simbólicos y no podemos, en un momento dado, compararlos de forma sencilla con números? Pues que tenemos que definir lo que se llaman símbolos de orden. ¿Vale? Mayor, igual, menor, mayor, igual, igual, etcétera, etcétera, etcétera. Si el lenguaje lo permite, vuelvo a repetir, estos son operadores, en definitiva, matemáticos. Si el lenguaje lo permite, lo podéis definir así, de esta forma. Si no lo permite, tendréis que definirlo de alguna, como si fuese un predicado. Indicando mayor, igual, por ejemplo, mayor, mayor que, mejor dicho, mayor que A, B. Eso significa que A es mayor que B. ¿Vale? Si no, pues lo podéis hacer de esta forma. Es decir, en un momento dado tenéis que ver, no entre los lenguajes, normalmente los lenguajes lógicos, que hay en el programa lógico y demás que he visto, suelen tener, o clips y demás, suelen tener este tipo de operadores matemáticos. Porque son operaciones tan, tan básicas, que en un momento dado, cualquier programador los va a necesitar. ¿De acuerdo? Y para simplificar los cálculos y demás, se suelen hacer. Pero, por si acaso, que lo sepáis, que si no existen, tenéis que definirlas vosotros. Tenéis que definir vuestras funciones donidades y vuestros símbolos de orden. ¿De acuerdo? Los símbolos de orden, bueno, pues, normalmente, como digo, se utilizan con, son valores simbólicos. Porque, por ejemplo, decirme la propiedad dificultad, o la propiedad simpatía, o la propiedad bondad, ¿cómo lo llevamos a números? No podemos, así, en un momento dado, podemos decir, que vamos a suponer que 0 es, nada difícil, y 100, muy difícil. Bueno, vale, eso es porque vosotros lo definís así. Pero, muchas veces es más fácil poner fácil, medio y difícil. Entonces, pones tres símbolos, y a cada propiedad, ¿vale? Cada propiedad de esa categoría, pues, se les dice, pues, esta categoría es fácil, esta categoría es difícil, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que luego tenemos que definir, pues, decirle simplemente, que la categoría fácil es menor que la categoría difícil, por ejemplo. Entonces, eso se puede hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, que P1, la categoría P1, tiene un valor de simpatía mayor o igual que la categoría P2, por ejemplo. O que la bondad de la categoría 1 es igual a la bondad de la categoría 2. Es decir, tenemos que definir algún tipo de orden entre los símbolos que hayamos definido para ese atributo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, que sepáis que, como digo, si tenéis operadores matemáticos, los podéis hacer más fácil. Que no tenéis operadores matemáticos, vais a tener que definir vosotros vuestras propias relaciones y vuestras propias, pues, el lenguaje lógico que haga ese tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Por último, en este vídeo vamos a ver un tema también muy interesante, que es algo que no piensas al principio, pero que luego con el tiempo te das cuenta de que tiene su importancia, ¿de acuerdo? Yo aquí he utilizado los nombres de objetos contables e objetos incontables. Realmente lo he sacado un poco de lo que es el lenguaje, ¿de acuerdo? Cuando estudias idiomas, por ejemplo, inglés o otro tipo de idiomas, español y demás, se suele hablar de objetos contables e incontables. Realmente, yo le he puesto este nombre porque es lo que quieren decir, o sea, lo que se quiere decir realmente con ese tipo de objetos, ¿vale? Nosotros, cuando tratamos objetos, cuando tratamos categorías, tenemos que tener en cuenta de qué tipo de objeto es, ¿vale? En cuanto a si dividimos ese objeto, si lo partimos ese objeto, ¿qué obtenemos, vale? Los objetos contables, por así decirlo, o los que yo he llamado contables, vuelvo a repetir, esto le he puesto yo el nombre, no sé, no he visto ningún libro donde lo llama así, hablan sobre ello, pero sin poner un nombre específico, son aquellos que cuando dividimos ese objeto, deja de ser ese objeto, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos un coche, o una persona, o lo que sea, y si lo partiésemos, por así decirlo, por la mitad, ya lo que obtenemos no son dos personas ni dos coches, ¿vale? Tenemos un desastre, pero me refiero a que deja de ser ese objeto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando dividimos un objeto, se convierte en otro, ¿de acuerdo? Incluso hay objetos, como el objeto kilómetro, por así decirlo, que si lo dividiéramos, ya deja de ser un objeto kilómetro, sería un objeto medio kilómetro, o 500 metros, o como queramos llamar, Pero ya dejaría de ser un objeto kilómetro, ¿vale? Matemáticamente, se dice de esta forma, ¿vale? Que si el objeto A es de la categoría A mayúsculas, y B, por así decirlo, es otro objeto, es parte de A, ¿vale? Parte de A, ¿vale? Pues B no es A, o sea, es decir, si B es una parte de A, o sea, si nosotros cogemos el coche, lo dividimos por la mitad, ese medio coche sería B, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos obtenido de dividir, de partir, ¿vale? De partir el coche, que sería A, ¿vale? Pues lo que está diciendo es que si nosotros tenemos un coche, y B es una parte de ese coche, lo que estamos diciendo es que B no es un coche, será lo que sea, un motor, una puerta, una rueda, lo que sea, pero no es un coche, ¿vale? Pero luego tenemos otra serie de objetos, que se llaman incontables, que se llaman incontables, por lo menos porque en los idiomas se suelen diferenciar entre unos y otros, que son aquellos objetos que si los dividimos, siguen siendo el mismo objeto, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pues muy sencillo, por ejemplo, hay objetos como el agua, ¿vale? Tú coges un, tú coges agua, en un recipiente o lo que sea, tú lo divides por la mitad, lo echas, por ejemplo, el agua lo echas en un vaso, parte del agua lo echas en un vaso, de una jarra a un vaso, ¿qué pasa? Que lo que queda en la jarra y lo que queda en el vaso sigue siendo agua, es decir, a pesar de haber dividido el objeto, ¿vale? Lo mismo pasa con la mantequilla, tú coges una barra de mantequilla, la partes por la mitad y sigue siendo mantequilla, o sea, dos cachos diferentes de mantequilla, pero sigue siendo mantequilla, ¿vale? Entonces, son objetos que si tú los divides, ¿vale? O sea, si A es de tipo A, de categoría I, B es una parte, o sea, es decir, de ese A, entonces B sigue siendo A. Es decir, si A, que sería este, por así decir, esta jarra de agua, es de tipo agua, ¿vale? Y B es una parte de ese agua, ¿vale? O sea, una parte que cabe en un vaso de ese agua, pues entonces B, en este caso el vaso que hemos vertido en el agua, perdón, el agua que hemos vertido en el vaso, al revés, es de tipo agua, ¿vale? Es decir, simplemente he puesto la formulación matemática para que la te vayas en cuenta, pues tenéis que hacer modelaciones, como digo, tenéis que hacer bases de conocimiento y tenéis que modelar este tipo de propiedades y de objetos, ¿de acuerdo? Se definen de esta forma. Entonces, como digo, hay ciertos objetos, como el agua, o se me ocurre la mantequilla, el propio dinero, si tú tienes un montón de dinero y lo divides por la mitad, bueno, será menos dinero, pero sigue siendo dinero, ¿de acuerdo? O sea, o sea, coges un billete, lo partas por la mitad y entonces deja de ser ya diénero, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando de billetes ni de monedas, estamos hablando de dinero en general, ¿vale? Cantidades de dinero. Si yo tengo 3.000 dólares, por ejemplo, o euros o lo que sea, y los divido por la mitad, pues 1.500 euros o 1.500 dólares sigue siendo dinero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando modeléis, cuando hagáis modelar ciertos... cuando estéis modelando el mundo, por así decirlo, tenéis que tener en cuenta que hay veces que si este comportamiento es importante, tenéis que demodelarlo, o sea, tenéis que tenerlo en cuenta, para que la gente lo sepa, porque ocurre muchas veces que nosotros damos por hecho ciertas cosas, porque para nosotros es de sentido común, llevamos tantos años ya en este mundo que sabemos cómo funciona y lo obviamos, pero es que en la base de conocimiento nuestro agente tenemos que verlo como un agente que acaba de llegar a este mundo, que no sabe nada sobre él y que tenemos que darle toda la información y todo el conocimiento posible para que sepa cómo funciona el mundo, ¿no? Bien, de momento lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el siguiente vídeo. Al final creo que van a ser unos tres vídeos sobre estos temas y luego tendrén... bueno, vamos a ver un tema que... no sé si me va a acabar, creo que va a ser un par de vídeos, creo que va a ser un par de vídeos, que son sobre... no sé si era uno o dos, que son sobre sistemas de conocimiento, bueno, sistemas basados en el conocimiento, por así decirlo, que viene a ser un poco como el resumen histórico de todos los diferentes sistemas basados en el conocimiento que han existido a lo largo de la historia. ¿Por qué no quiero hacer así? Básicamente porque no quiero que se... por ejemplo, a ti se te ocurre en un momento dado hacer... ah, pues mira, pues cuidado de diseñar... A lo mejor eso ya se ha pensado, a lo mejor con eso ya se ha trabajado. Entonces, no repitas a lo mejor ciertos errores que se han cometido en el pasado o que estés diseñando un nuevo sistema que creas que va a ser lo mejor de lo mejor y resulta que ya se hizo en el pasado y se demostró que no. Entonces, nos va a ayudar un poco a poner en perspectiva todo esto, ¿no? Como, bueno, pues diferentes sistemas, además os doy nombres, os doy fechas y demás para que si queréis investigar sobre ello lo podéis hacer. Y además, creo que de esa forma se pone en conjunto todo lo que hemos estado viendo tanto en los diferentes enfoques, ¿no? Tanto en lógica como en no en lógica. Entonces, es una especie como, no sé, ya cuando lo veáis creo que va a quedar bastante bien y, bueno, espero que quede bastante bien y os va a ayudar a poneros en perspectiva en cómo, bueno, pues cómo se ha ido trabajando a lo largo de la historia con lo que son los sistemas basados en el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si cogéis un libro, sistema basado en el conocimiento y empecéis a leer, pues que por lo menos sepáis de qué nos están comentando y sobre todo, pues, se están hablando de algo que es de ahora o de hace ya unos años. Porque muchas veces los libros sobre sistemas expertos, pues muchas veces ocurren que son gente que nos están comentando cosas, pues que ya en su día se hicieron, se utilizaron, pero que hoy en día ya, pues no se utilizan tanto porque tiene ciertas ventajas, o ha tenido ciertas desventajas, etc. Entonces, bueno, pues lo iremos viendo poco a poco. De momento, como digo, lo vamos a dejar aquí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, siempre ayuda y siempre anima. Recordaros suscribiros al canal, siempre os lo digo, porque este es como este recurso y siempre es interesante que veáis los vídeos. Si no tenéis un conocimiento profundo sobre la inteligencia artificial, pues empecéis a ver los vídeos desde el principio, que siempre ayuda mucho a entender de lo que estoy hablando. Recordad que ya estamos en el vídeo, en este caso, 138, y ya he dado por supuesto de que la gente ha visto los vídeos anteriores y que saben de que estoy hablando cuando nombro ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y por último, si veis que me he equivocado en algo, si veis que he dejado un comentario o cualquier duda, lo que sea, lo dejáis en los comentarios y yo lo respondo lo antes posible, ¿de acuerdo? Y nada más, como siempre digo, ¡hasta pronto! ¡Gracias!